Hola gente de youtube como están espero que estén muy bien hoy voy a traerles una historia de terror y el nombre de la historia es la peor noche de ayawen así que bueno gente ya comentemos con el vídeo. Era una noche de ayawen muy oscura mi mamá me dijo que iba a llevar a mi hermanita a pedir dulces me dijo mi mamá que yo me iba a quedar solito en la casa y yo les dije está bien ya se fueron mi mamá y mi hermanita y yo me quedé solito y me puse a ver películas de terror y luego después de ver las películas vi que ya habían pasado 12 horas y todavía no llegaban y luego vi que la luz comentó a parpadear y luego escuché un grito de mujeres y fui a ver de dónde venía y escuché que grito venía del baño. Prendí la luz del baño y vi que no había nada y luego yo volví a ver la televisión pero luego vi que estaba en estática y luego vi que se apagó de repente y luego vi que se apareció detrás de mí. Un monstruo pero el monstruo era muy horrible tenía los ojos muy negros y tenía uñas muy largas y al verme lanzó un grito muy fuerte y me quería lastimar y yo me fui corriendo a mi habitación y me puse debajo de la cama esperando a que no me encontrará por suerte no me encontró. Y yo me fui de mi habitación pero me encontré al monstruo ya estaba a punto de lastimarme pensé que ya era mi fin yo me mantuve muy quieto para esperar lo peor pero luego abrí los ojos y vi que no había nada todo estaba muy callado y en silencio y luego llegó mi mamá con mi hermanita yo le dije cómo estaban y me dijeron que estaban bien así que yo me fui a mi habitación y vi un papel tirado en el piso y el papel tenía escrito feliz a llueve. Bueno gente comenten que les pareció el vídeo y gente les tengo que comentar que la historia no es cierta yo lo inventé y yo les deseo un feliz año en gracias y adiós.